¿Tienes un amigo que quiere saber cómo se hace una vasectomía? Me llamo Eduardo García, soy urológo, llevo haciendo vasectomías más de 15 años y es lo que te voy a explicar en este vídeo. ¿Cómo se hace una vasectomía? Pues una vasectomía es un procedimiento que se hace generalmente con anestesia local, aunque sobre todo durante los últimos años estamos empezando a hacer bastantes procedimientos con sedación. ¿Por qué? Pues porque tendría probablemente el 90% de hombres que van a vasectomía con anestesia local pues están bien y no notan dolor, pero hay un porcentaje de hombres que pues la anestesia no prende bien, no son un poquito más sensibles o al cirujano le cuesta un poco más y pueden pasar un mal rato y por eso muchos hombres cada vez más eligen hacerla con sedación. Se suele pedir un preoperatorio antes, que es un electro, una placa de tórax, un análisis de sangre y una visita con el anestesista y la vasectomía se hace en un ambiente quirúrgico. A veces se hace en quirófano, a veces se hace en consulta, pero en general tiene que ser un ambiente quirúrgico porque vamos a necesitar material estéril, etcétera, etcétera, etcétera. La vasectomía se puede hacer básicamente de dos maneras, tradicionalmente se hacía por una o dos pequeñas incisiones en el escroto, cogemos el tubo que sale desde el testículo y lleva los espermatozoides hasta la próstata y entonces lo cogemos, lo cortamos y sacamos esa parte en el testículo derecho y en el testículo izquierdo. Las dos bocas que quedan, pues damos puntos para evitar que vuelvan a encontrarse, de acuerdo, y después simplemente cerramos. Existe una variante que es lo que se llama vasectomía sin bisturí en la que lo hacemos sin incisión. Se identifica este conducto, el conducto deferente y con un material especial lo que hacemos es sacar el deferente y seccionarlo y posteriormente no queda prácticamente marca ni necesitas dar ningún punto. Es un procedimiento que más o menos puede estar tardando, puedes estar tardando media hora aproximadamente. Si es con anestesia local te podrás ir para casa, si es con sedación necesitarás estar un ratito más en el hospital esperando que te despiertes. Te dejo aquí un link súper interesante con más información sobre todo esto y también en la descripción de este vídeo. Si el vídeo te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y medicina sexual. Un saludo, chao.